Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy, muy contentos. Seguro que sí, como yo. Ahora vamos a ver por qué, pero creo que algo te enteraste. ¿Te acordás que ayer en el vivo al final te dije, mañana para la Argentina el Merval puede festejar? Obviamente para todos los que confiamos en el Merval, que queremos que nuestros pesos crezcan allí dentro y salvaguardar los pesos que tanto cariño les tenemos dentro de la bolsa. Seguramente no habrás visto el gráfico, te lo muestro. Mirá lo que es la Mervaleta. Segunda semana de mayo y el Merval volando, rompiendo el techo del viernes pasado de los 322.000 puntos. ¿Quién iba a imaginar hace un par de meses, cuando lo planteamos en octubre del 2022, que íbamos a estar en este número? Anoche, como te dije, anticipamos que podía haber festejo. Bueno, dicho y hecho, lo ha habido. Si no lo viste, no sabes por qué, las últimas noticias que se conocieron ayer por la noche, te dejo ahí la tarjetita arriba por si no lo viste para que estés enterado. Suba de mayo acumulada de 2023 por el momento, del 17.32% en pesos, superando nuevamente el rendimiento acumulado a la inflación. En dólares, ahora lo vamos a ver, pero también una suba del 9.61% por el momento. Recordemos que la semana pasada también tuvimos un retroceso leve al 0.23% de Fibonacci, continuando así, categóricamente, el rally alcista en el Merval. Antes de comparar los números, recordá que la tasa de variación anual del IPC en la Argentina en abril del 2023 ha sido del 108.8%, casi 109 puntos, 4.5% superior a la del mes anterior y que la variación mensual del IPC, el índice de precios al consumo, ha sido del 8.4%, de forma que la inflación acumulada en el 2023 ya es del 32%. Te tiro otro dato más. Desde que está el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca controlar la inflación o buscaba, han pasado ya casi un año, han pasado 11 meses y desde que está en el cargo ha subido un 55.1% anual, incipiente mochila tiene el muchacho, ahí con Alberto Fernández, que recordaremos que le había declarado públicamente la guerra a la inflación, así que bueno, vamos a anotar, creo, una batalla perdida. Vamos a ver entonces los números del Merval, porque muchas veces, como siempre decimos, los pesos los castigamos, pero fuera de la bolsa. La bolsa del Merval, como siempre te digo, genera expectativa. Si comparamos entonces los números del Merval, tenemos, como te dije, inflación del año con un acumulado de ese aproximado 32%, un dólar blue, también cercano al 37% y el S&P Merval en pesos 61% y en dólares 21%. Por donde lo mires, va liderando la suba, pero esto no termina acá. ¿Por qué? Calculemos entonces desde octubre del 2022 que ingresamos con todo anticipando el movimiento. Acordate los videos y ese famoso video de consensos. Una suba en pesos hasta el momento del 142.76% y en el dólar CCL una suba del 75%. Llegamos nuevamente a la conclusión de que los pesos son salvados una vez más en el Merval. Vamos a ver ese desglose en los gráficos. Tenemos acá entonces, como te mostré, la suba desde ese octubre que habíamos marcado, casi ese 17 de octubre aproximadamente, acá está la suba completa, está el máximo. No tomé la mecha que está dejando, ahí que es muy chiquitita, pero más o menos para que te des una idea, en el punto de cierre de este momento, es la suma acumulada. Y después teníamos en el medio, bueno, lo que habíamos calculado, mirá de dónde venimos, quiero alejar el gráfico, apagarte indicadores, ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Era impensado, ¿no? O sea, el contexto tan malo de la Argentina en la bolsa es todo lo contrario. Vamos a verlo apagando el logarítmico y veamos cómo veníamos dentro del canal, desdoblamos, hacemos una pauta de continuación, salimos, ¿se acuerdan del triángulo? ¿Se acuerdan de cuando Argentina ganó la tercera? A partir de que la Argentina gana la tercera, confirma y ese lunes sale del letargo que había tenido esa pausa y dispara la alza para continuar su suba. Es más, pasa los objetivos que teníamos, nosotros teníamos target en esta zona de 268.000 puntos aproximadamente, hace una pauta ahí de correctiva, que simplemente fue para reincorporarse al movimiento. Ahora la vamos a ver, pero ¿se acuerdan? Vídeo de Aluar, Pampa Energía, Cresud, Máster de Transportadora Gas del Norte. Una hermosura. Sigue la suba. Y hoy en día, hoy, exactamente hoy, 17 de mayo del 2023, hemos llegado a nuestro target técnico que habíamos calculado hace un mes para atrás. Hemos llegado al target técnico de los 330.600 puntos aproximadamente. Sí que era por este análisis chartista, lo que habíamos hecho era calcular la altura de la pauta y trasladarla en el punto de la ruptura de la tentativa. A partir de allí, hemos llegado al target técnico. ¿Quiere decir que esto se cae? ¿Ya está? No. Esto tiene suba. Pero antes de verlo, vamos a ver la mermaleta en dólares. Que no es el gráfico que siempre mostramos, porque volvemos a lo mismo, la expectativa la generan los pesos. Vamos a ver la mermaleta. Veámosla en dólares. Vamos a entrar en un terreno que quizás podría sonar un poco descabellado como lo que hablamos en su momento allá por octubre del 2022. Es la mermaleta en dólares, en CCL, en un gráfico mensual. Estamos peleando nuevamente para ingresar en lo que es el canal viejo corredor que tenía. Esto viene de antes del 2009. Teníamos la estructura de caída. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando cayó de ese primero de marzo del 2018. Una caída de casi el 87%. Estrepitosa. Estrepitosa. Formando, a mi modo de ver, un patrón de cuña descendente que generalmente son de resolución alcista. También podría llegar a ser un abanico. Por ende, podríamos calcular tres líneas de abanico. Algo así. Todavía no podríamos calcularla porque necesitaríamos el segundo toque. ¿Sí? En algún punto podría llegar a ser aquí. Ahora lo vamos a ver. Pero, a mi modo de ver, también ha hecho piso. Creo que peor de lo que estábamos no podíamos estar. Independientemente, olvidémonos de la política. Es difícil de hacerlo en este gráfico, pero, vamos a hacer de cuenta que nos olvidamos de todo. Vamos al técnico. Descuento del 88%. El famoso descuento del 88% que hablamos siempre en el canal. Tomando los Fibos. Punto de apoyo. Sale. Toma las órdenes. Acumula. Fibula. Hace una figura, a mi entender, triangular. Podríamos también hablar de un canal ascendente con una leve inclinación alcista. Haciendo un descuento. Si calculamos el descuento desde el punto base, hoy estaríamos hablando, obviamente, si hubiéramos entrado allí, de más de una suba del 238%. Nosotros ingresamos, como les dije, en la zona, en el sector de octubre, calculamos desde aquí, estamos teniendo una suba, un descuento del 75, 76% aproximadamente. ¿Sí? Hoy un poquito menos por la mecha que está teniendo en este momento. ¿Sí? Pero de un 50, 60% aproximadamente. Una muy buena suba. A mí lo que me interesa de todo esto es que estamos yendo a rellenar, en primer lugar, olvidándonos de la figura chartista, estamos yendo a rellenar la estructura. ¿Sí? Estamos contra el 0,61% de Fibos. Lo hemos testeado una sola vez. Hemos apoyado en esta figura triangular y hemos vuelto a salir. Ha tenido salida. Por ende, espero mantener un patrón de pausa con tendencia alcista. ¿Sí? O sea, que siga la tendencia en este sector para poder finalmente romper las cotas de los 757 dólares aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que este es el Merval en dólares, en CCL. A partir de aquí, sí, rellenar todo el bloque e ir a buscar, ojalá, ojalá, ir a buscar lo que es la media de canal. Volver a recuperar este sector de febrero del 2019 para empezar a pensar, no me quiero adelantar, pero, en una posible pauta de reversión. Y cuando hablo de posible pauta de reversión, estoy hablando de piso. Creo que ha sido piso por el momento lo que veo en el verbal en este momento. Así como lo vimos en el gráfico en pesos, creo que en el CCL también. Ahora, más allá de eso, si estamos en piso, no estamos en piso, eso podemos discutirlo. Lo que sí, los que hemos confiado, hemos tenido una muy buena suba, está muy bien la cartera, con las acciones argentinas. Ahora vamos a repasar algunas, pero, principal para lo que se viene. Creo que la expectativa a lo que va a ser 2023 va a ser muy buena, además de la noticia que tuvimos en el día de ayer. Así que, creo que va a continuar. El sector energético lo veo bastante bien, lo veo fuerte. Veo el sector industrial. Me está gustando cómo se están dando los movimientos, bastante armónicos. Hay que tener cautela, obviamente. Después vamos a ir a lo largo de la semana a ir analizando una por una. Así que los invito en los comentarios que nos vayan dejando qué papeles les interesaría ver, dónde están posicionados, qué estuvieron haciendo hasta este tiempo, cómo lo ven también, si están de acuerdo, no están de acuerdo. Pero creo que se vienen cosas muy lindas y como siempre, en los pisos, otra vez demostrado, o por lo menos en las partes bajas de los gráficos, se compra. Ahí no se sacan ventas. Acá se compra. No queda otra. La expectativa que te genera ahí abajo, hay que comprarla. Así que bien por el merval también en dólares, no como el del peso, que vuelvo a lo mismo, no menosprecien los pesos, no menosprecien los pesos, porque hoy está demostrado matemáticamente, nuevamente, que los pesos han rendido y mucho más a lo que es la inflación y lo que es el dólar. Recordemos que esta semana también el dólar se mantiene dentro de todo planchadito, no se ha movido mucho, así que eso también ayuda a seguir continuando en la mervaleta. Les dejo ahí que mientras estábamos hablando, bueno, vieron algunas de las empresas, un ejemplo claro, ahí la estaban viendo, era CEPU, cómo mantener justamente acciones de CEPU, miren el ROE, ayer uno de los chicos me decía, che Leo, mira, está todo bien con la transparencia, todo, pero deja de mostrar por seguridad el dinero que hay en las posiciones, lo que importa es el ROE, tenés razón, muestro ROE, vean, no tenemos esa cantidad de la cantidad de inflación, así que ganado por la inflación por mucho y así están muchas empresas, solo muestro CEPU, pero bueno, tengo ahí, creo que también la gallega, ahí la están viendo, mucho menos, mucho menos participación, recuerden que el sector bancario está un poquito flojo a mi entender, no es el sector en donde me estoy metiendo, al contrario, me he salido de todo, solo tengo un poquito de la gallega, pero bueno, nada, ahí se ve a simple vista como está. Espero que les haya servido, suscríbanse si no lo están, denle al botón me gusta y a la campanita, vean el video anterior de acciones donde habíamos hecho con Dani un paneo general de todas las acciones del panel principal, vamos a estar subiendo, ya les digo, déjenlo en los comentarios, los invito a que me dejen ahí las empresas que algún galponcito, algún galponcito hay, hoy había algunas que estaban subiendo lindo, así que nada, los invito a eso, me dejan ahí los comentarios cuáles quieren que veamos y vamos a empezar a ver, seguramente les voy a estar subiendo contenido de Pampa Energía, hace mucho, mucho que no veo Valo, quiero ver cómo está Valo, quiero ver cómo está Vima, que para mí, siempre les digo, es el caballito de batalla, como decimos en las cripto, que BNB es la moneda del comisario, Vima, podríamos decir lo mismo, así que gente, muchísimas gracias y nos estamos viendo, chau chau. Ah, les tiro un dato, ¿ustedes sabían, sabían, que en Argentina estamos teniendo una inflación del 3% diaria? O sea, no me equivoqué, no es semanal, no es mensual, es por día, increíble el dato. los pesos en la bolsa funcionan diferente y está demostrado. Chau chau.